Sexto día de la novena a la Virgen del Pilar Postrado humildemente con una firme esperanza en Dios y en la poderosa protección de la Santísima Virgen Comenzará diciendo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Criador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, restituir y satisfacer, si algo debiere. Ofrezco mi vida, obras y trabajo, en satisfacción de todos mis pecados. Y como os suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte. Amén Oración preparatoria para todos los días Oh Señor omnipotente, en vuestra soberana presencia derramo todo mi corazón, implorando vuestra bondad. Yo soy aquella oveja perdida, que mi amado Jesús, como pastor bueno, se afanó tanto en buscarla, la redimió con su preciosísima sangre, y la tomó sobre sus hombros, para volverla a redir de la iglesia. ¿Permitiréis ahora que se pierda? Ay de mí, me confundo a mí mismo. La causa verdaderamente es mía, porque se trata de mi eterna salud, pero también es vuestra, porque se interesa vuestra gloria. Más entre tanto, viva sobre la tierra, me hay una incertidumbre de mi salvación. En semejante conflicto, permitid Señor que desahogue con suspiros el profundo sentimiento que aflige mi corazón, porque ¿qué me importará ganar el universo si me pierdo para siempre? Por esta causa tan importante, elevo mis fervorosos ruegos hasta el trono de vuestra gracia, suplicándoos que libréis mi alma de la furia del león infernal. En vos confío, Madre piadosa, favorecerme en tan grave necesidad. Acordaos, oh graciosísima Virgen María, que jamás he oído decir de nadie, que habiéndose acogido a vuestra protección, pidiendo vuestro amparo e implorando vuestra intercesión, se haya perdido. Animado yo con esta confianza, acudo a vos, pecador como soy, me presento gimiendo y suplicándoos, que me adoptéis para siempre como hijo, que toméis a vuestro cargo mi eterna salvación. No desprecéis mis palabras, vos que sois madre de la palabra eterna, oís la propicia y despachadla favorablemente. Este será todo mi consuelo sobre la tierra y me inspirará la más segura confianza de ser colocado un día entre los coros de los ángeles, donde alabaré para siempre a Dios mi Salvador y cantaré eternamente las misericordias de mi excelsa protectora, así sea. Sexto día. Respeto y veneración que se deba al santo templo del Pilar de Zaragoza. Por respeto a la majestad del Señor que habitaba el templo de Jerusalén, no entraban los judíos sin purificarse antes. Los levitas, aunque consagrados al culto del Señor, no pasaban del atrio destinado para los sacrificios. A los sacerdotes les permitía entrar en el santuario a ofrecer el inciencio sobre el altar de oro. Pero rara vez tenían este honor. Solo el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos, una sola vez en el año. Estas precauciones asombrosas se dirigían todas a dar una alta idea de la divinidad y a inspirar el respeto que se le debía en el templo. Pero estas precauciones son más para nosotros que por una gracia inefable. Poseemos en nuestro templo la realidad que se simbolizaba en aquellas nobles figuras. Por ellas nos enseña el Señor que al acercarnos al santuario debemos sentirnos penetrados de un religioso temblor, humillarnos y confundirnos, considerando la infinita majestad de nuestro Dios y la habileza de nuestro ser. Más, si este religioso pensamiento debe citar mi fe, mi respeto y veneración a todos los templos, este propiciatorio y cámara angelical erigida en Zaragoza, por mandato de la Santísima Virgen, tienen otra excelencia, otra dignidad y privilegio grande, que debe excitar en mis sentimientos y demostraciones de un santo temor, de una humildad profunda, de un sumo respeto y veneración, porque este es el lugar que la Reina de los Cielos eligió para su culto. Aquí fijó sus virginales plantas, aquí permanecen sus ojos y su corazón hasta el fin de los siglos. Adoremos esta tierra, santa, santificada con la presencia de Dios y de la Santísima Virgen, y exclamemos con el patriarca Jacob, ¡Oh, cuán terrible es este lugar! Verdaderamente esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Así se citaban nuestros mayores. ¿Con qué respeto, con qué modestia, con qué devoción asistían a este santo templo? Pero, ¿cómo ha desaparecido la fe y la piedad de nuestros padres? Ah, en los días más grandes y misteriosos, se advierten mayores excesos de lujo, de vanidad y de presunción. Oraciones finales. Terminar cada día rezando cinco Avemarías y las oraciones finales. En alabanza a la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por haberle erigido el apóstol Santiago, por mandato de la Santísima Virgen, su santo templo en Zaragoza, el primero del mundo dedicado a su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por habernos dejado como un don precioso su sagrada imagen, que es nuestro amparo y consuelo en toda tribulación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el santo pilar o columna angélica, símbolo de la fortaleza y estabilidad de la fe católica en Zaragoza, hasta el fin del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora se pide al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia particular que cada uno desea conseguir en esta novena. Y luego se dice la siguiente oración final. Oh María, hija de Dios Padre, amparad a la Iglesia, que desde su principio ha reclamado vuestra protección. Reconocen en ella la esposa de vuestro único Hijo, que la ha rescatado con el precio de toda su sangre. Haced que resplandezca con tal brillo de santidad, que pueda presentarse digna de su divino Esposo y del precio con que fue redimida. Madre de Dios, Hijo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, aurora brillante de este sol divino, disipad las tinieblas de la herejía y del sisma, haced que todos sigan la luz de la verdad y se apresuren a entrar en el seno de la verdadera Iglesia, donde juntamente con Jesús os conozca con una viva fe, os invoque con una esperanza firme y os amen con un amor perfecto. Esposa del Espíritu Santo, que ha reunido en un solo rebaño y en una misma religión tantas y tan diferentes naciones, derramad sobre los príncipes cristianos y sus ministros la abundancia y gracia de que soy dispensadora. Penetrá sus corazones del Espíritu de paz y de concordia y que al nacer vuestro Hijo se anunció a la tierra, que nada emprenda en contrario a la paz y libertad de vuestra Iglesia. Oh María, templo de la Santísima Trinidad, toda pura y sin mancha en vuestra concepción, mirad con ojos de misericordia a la nación española, vuestra nación predilecta, que tanto habéis distinguido de la demás, a pesar de sus pecados. Continuad siempre en amarla, mantenerla en la fe católica, apostólica, romana, conservarla en la unidad católica, a fin de que defendida por vuestra gracia de todo error, estando al abrigo de toda disensión, y consagrada servir a vuestro Santísimo Hijo, y a vos, con un culto digno, pueda marchar constantemente al fin que la habéis prometido, y merecer teneros siempre por su protectora en la tierra y por su reina y corona en el cielo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.